Roncano, el carísimo capricho de Sánchez pagado con dinero público. Estamos hablando que este tipo, ¿qué es más malo que pegar a un padre con un cassette y sudado? Directamente, señor Jara, porque es malo, porque es malo, yo lo he visto, no tiene ni gracia que solo le ven 17.000 personas en Movistar, hay que decir, 17.000 personas... Con David Bisbal en el estudio. En el estudio. Le vamos a pagar 28 millones de euros que salen de su lomo, del de Francimo, del mío y de toda la gente que nos está viendo. Esto, yo no sé, pero ya es para quemar las calles. Es que hemos visto todo el programa de este propio Estado en vez de respetar el Estado de Derecho para dar ejemplo, es que hacen todo lo contrario y además de una forma ya tan burda, tan chusca. El otro día, cuando salta un poco la noticia del informe de la abogacía del Estado, va a decir que la mayoría absoluta de 8 no es 5. Oiga, pero vamos a ver, usted es abogado, pero no ha aprendido a sumar en la escuela. Entonces, es todo como una pesadilla. O sea, te pones a imaginar un escenario horripilante y te quedas corto. Todo te parece una novela de Julio Verne comparado con lo que está pasando. Pero lo peor es que el pueblo sencillo, el que paga los impuestos, el que madruga todos los días, el que tiene las sienes blancas de trabajar, de aguantar, pues se conforma con eso, con un partidito, un porrito, una Cruz Campo, una Mao, y aguantar lo que nos echen. ¿Qué ha quedado del pueblo español del 2 de mayo? Que cuando el francés te pisa la cabeza, te matan, pero te matan con dignidad. Se rebrincan, te levantas. O sea, no te resignas a morir sentado. Y esto es lo que tenemos que hacer. Estas gentes son muy cobardes, son muy ineptos. En cuanto haya, de verdad, 200.000 personas movilizadas, se acabó este juego. 28 millones son 5.000 millones de pesetas para un programa que no va a haber ni pite porque televisión espantosa ha cerrado por defunción. No la ve nadie. No la ve nadie. Pero si es que no hay nada que ver. Se salva algún documental que compramos hecho para el segundo canal, para la segunda. Todo lo demás, quitando el fútbol. Es que no hay nada que ver. Entonces, Broncano, ¿qué es? Es un capricho más de Begoña. Ahí lo dejo. ¿Usted cree que Broncano es un capricho más de Begoña? Pues no sé si de Begoña o de Begoño. Yo ya, uno no sabe muy bien qué pensar. Pero desde luego, lo que es una vergüenza es que... Lo mejor es que le gusta Broncano a ella y le ha dicho, Pedro, fíchale. Pues probablemente. Pero lo peor es que eso se hace con nuestro dinero. Televisión española habría que cerrarla. O sea, así de fácil. Es un agujero negro de vagos y maleantes donde la pluralidad se ha perdido hace muchos años y es una pena que con los medios que tiene pues acá ya acababa así. Yo que estaba allí colaborando durante varios años. En fin, ¿cómo ha degenerado todo esto? Pero, claro, hay que entender que Broncano seguro que está hecho para la audiencia de Televisión Española. Quiero decir, la audiencia de Televisión Española suele ser gente mayor, bastante mayor, que ya tienen el hábito de ver esa cadena y Broncano, como mucho, tendrá la audiencia de gente de 20 años, 30 años. Entonces, no sé qué pinta ahí. Claro, yo comprendo que lo haya fichado para contrarrestar la potencia y cargarse al del hormiguero. Otro, que vamos, cargarse al del hormiguero como si el del hormiguero... Es imposible. No, pero es que además como si el del hormiguero... Estar otro día con él. Le dijeron mucho a él. Es una máquina. Pablo Motos es insuperable. Pero, ¿qué pasa? Que Pablo Motos no le gusta a Begoña Gómez. Debe ser que no es útil. Que no le gustan los pelirrojos. Los pelirrojos listos, que son empresarios y encima son buenos jefes. Esto es demasiado fachoso. La fachosfera. La fachosfera. Está la fachosfera y la codosfera. El broncaro este que no le conocen ni en su casa va a ser aquí. Pero si tengo que mirar la foto. El negocio de su vida. No, no, pero vamos a ver, este chaval se va a retirar en cuanto quiera. A Dominicana. A Dominicana. A Dominicana. Pero, pero... Allí vamos a tener a Dominicana todo. Hay una parte que no está mal. A ver si se van todos a Dominicana y nos dejan tranquilos. Hundirán Dominicana y a lo mejor se lo vamos a España. Claro, pero si se va contra el dinero de España más vamos.